¡Cámbro! ¡Cámbro! Oye, Anita, ya estás con todos los niños. ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto? Oye, porque vamos a comenzar con una dinámica padrísima. Aprovechando que está aquí con nuestra otra sala pulida, pues bueno, vamos a hacer una dinámica de que los niños tienen que narrar un gol. Todos los niños que hemos ido al estadio universitario, de repente nos imaginamos, ¿no? Cómo sería ser locutor de radio y cómo narraríamos ese gol. El que va a escoger quién ganó, ser pulido, ¿eh? Ah, perfecto, y va a haber un premio. ¡Claro! Y así lo tiene nuestro tigre. Que lo tiene el tigre acá escondido. Perfecto, bueno, ¿escoges tu primero? Sí, mira, pásame el micrófono. Si quieres empezamos por este lado, porque tengo aquí un amiguito que dice que es el mejor narrador del mundo y que nos va a quitar hasta el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, una, dos, tres. Fíjate, fíjate. Pulido, gol. ¡Gol! Oye, fue la narración más corta que he escuchado en toda mi vida. Es la narración más de los de todas. Pero va a decir pulido, gol. ¿Qué tienes desde la banda? Pues tú como quieras ir y no pasa nada. Dueñas, dueñas. Ahí va. A ver, ahí va. Va de nuevo, otra oportunidad. Venga. ¿Cómo dice? Otra oportunidad. Otra oportunidad. Sí, ok. A ver, dale, adelante. Ahí va. Y dice cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dueñas, dueñas va corriendo. Dueñas, dueñas, dueñas. Dueñas sigue. Dueñas, entra. Corre más, corre. Se entra. ¡Gol! 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 Hasta todos los compañeritos de la Academia Talaverna. Muy bien. A ver, otro más, Alan. Si quieres escoger alguno que tengas por ahí. ¿Quién quiere narrar? Dueñas, dueñas. A ver, dale. El portero. El portero. A ver, perfecto. A ver, el portero. ¿Cuál es tu nombre? Edson. Edson. ¿Ya viste más o menos a lo que es el gol de Alan? Vamos a comenzar. Cinco, cuatro, tres, dos. Dueñas, dueñas. Véanse. Dueñas va, 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 va. La vas a entrar. La vas a entrar. ¡Gol! 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 ¡También le faltó, eh! ¡También le faltó acá! Fue el último a la campaña. Oye, apenas le iba a decir. Y no supo quién lo metió, pero no, lo dejó al final. Se estaba acordando. Claro, para resaltar con todo. Muy bien. Falta alguien más, ¿no? Sí, ese no es lo que es tuyo. ¿Quién quiere? Acá, mira. Este, mi amigo Aldair. Aldair, ya listo con pelo güero y todo esto para narrar el gol. ¿Verdad? ¡Yo! A ver, adelante. Dueñas. Dueñas va a entrar por la banda. Dueñas. ¡Centra! ¡Pullido! ¡Gol! ¡De Pullido! ¡Ese golazo que hacía que estuviéramos en el estadio! ¿Qué pasó, Ian? ¿Qué pasó? ¿Tú también quieres participar? A ver, préstame el micrófono porque están muy mortificados de este lado. ¿Qué pasó? Pero frente a la cámara. Allá, mira. Acá, acá está la que tiene foquito rojo. ¿Qué pasó, Ian? Se te olvidó otra vez, Ian. ¿Qué pasó, Ian? Bueno, participé. ¿Quieres participar? Que participe, Ian. Que participe. Sí. Venga. Ok, vamos a ponerle las imágenes a Ian. Adelante. A ver. Ándale. Ahí está en la pantalla y dice... ¿Estás listo? Ahí vamos. ¿Ya empezó? ¿Qué pasó? ¿Está de acuerdo? ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pullido! ¡Eso! ¡Es todo! ¡Perfecto! Oye, Anita, ¿a quién te gustó? Lo más importante yo lo di. A ver, vamos a traer un poquito más adelante también. Algo para que participen todos los niños. Pero mientras tanto, vamos a escoger el ganador. ¿Qué te parece, no? Sí. ¿Quién te gustó? ¿Qué Pullido decida? ¿Qué Pullido decida? Porque él metió el gol. A ver. Me lo ponen en... Difícil. Difícil, pero... A ver. ¡Y el ganador es... ¡Pullido! ¡No! Él no. Sí, él es de... Porque él metió el gol, pero... ¿Quién ganó la dinámica? ¡Nenias corrió una! ¡Ah! Te están explicando lo que fue el gol, claro. Pero a ver, ¿quién fue el ganador, Alan? El ganador es el güerito. Perfecto. Acá, mira nada más. Un aplauso, ponte de pie. Y ya tiene acá un regalo el tigre, nuestra mascota. Mira nada más qué es. Ahora para que regrese a la escuela, un portalápiz. Tenemos también alguna libretita. Perfecto. Un aplauso para nuestro amigo que ganó el futuro narrador, ¿no? También el fruto de los partidos. Oye, y déjame decirte que la semana pasada teníamos nosotros una dinámica muy padrísima. Miren todos, están en televisión. Oye, teníamos una dinámica padrísima. Les hicimos a nuestros amigos que nos ven desde casa una pregunta. Que si ellos sabían cuál era la caricatura favorita de Alan Pulido. Y la respuesta, ¿cuál fue Pulido? Vo de esponja. Vo de esponja. Hubo alguien que contestó desde su casita. Así que en este momento le damos un fuerte aplauso a nuestra pequeñita Sara, que es tigre de corazón. Que siempre va al estadio y que está lista para conocer a Pulido y para que Pulido le entreguen ese premio. Un aplauso y mira nada más. Cumplió un sueño al conocer a Alan y también una mochila. Mira, presúmela. Claro, presúmela a las cámaras, Sarita. Oye, ¿estás contenta, Sarita? Mucho. Sí. Y te vamos a invitar otra vez para que vuelvas a venir al programa. ¿Quieres mandarle saludos a alguien, Sarita? ¿A nadie? ¿Quieres decirle algo a Alan? No, estás emocionada, ¿verdad? Perfecto. Bien, fuerte el aplauso para Sarita. Oigan, les voy a decir una cosa. Gracias, Sarita. Si quieres, pasa con sus papis porque ya están diciendo, a ver, vamos a ver la mochila y todo esto, ¿no? Quiero decirles una cosa. Ustedes también como Sarita pueden participar enviando sus respuestas a mundotigretv, arrobatigres.com.mx para que estén pendientes de todas las mecánicas que te gustan. Totalmente de acuerdo, Ana. Además, también agradecerle a Alan después de esa alegría que nos dio a todos los tigres en el Clásico Regimontano y también, bueno, esperando, ¿no?, el futuro que venga para bien en tu carrera. Sí, no, de nada. Gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar con todos ustedes y con todos los niños que siempre nos apoyan, ¿no? Y vas a regresar al programa si te volvemos a invitar, ¿verdad? Sí, claro. Cuando gusten, aquí estaré, presidente. Perfecto. Es un grupo de tigres. Es correcto, pero ¿qué crees? ¿Qué pasó? Ya llegamos a la parte final del programa. ¿Ya nos vamos? Sí, ya. Bueno, hasta el próximo sábado, ¿no? Así es. Alan, te agradecemos muchísimo para habernos acompañado. Un aplauso para Alan todos. Fuerte un aplauso para Alan. Oye, ya se vieron muchos goles, ¿eh? Sí, ya metiste dos en Clásico y ya en todos los partidos que te incluye el Tuca, ¿verdad? Sí, claro. Eso. Bueno, pues nos esperamos el próximo sábado. A las 3 de la tarde, esto fue Mundo Tigre TV. Que tengan una semana inconsciente.